A ver Tommy, vamos a ver a la casa Vemos como todo en la casa Y amiga, vuestra la casa por favor Vemos como todo en la casa Vemos como todo en la casa Vemos como todo en la casa Permítanos ayudarle Vemos como todo en la casa Vemos como todo en la casa